¿Qué tal amigos? Regresamos a las carreteras americanas capítulo 15 American Dream temporada 2 Y recordarán que estábamos en un viaje muy largo que iniciamos, si mal no recuerdo, en Fort Worth, Texas, aquí, creo Era un viaje hasta Idaho, creo que para Twin Falls, aquí, no se crean, creo que Idaho Falls, como de 2300 kilómetros, ok Y aquí íbamos en el capítulo anterior, pero el DLC de Oklahoma se me activó ya en el Steam, lo compré pero se me activó horas después Acabo de abrir el juego y pues me dice esto, se han detectado cambios en el juego, selecciona el destino del viaje rápido Esto pasa cuando hay cambios así, actualizaciones que cambian cosas en el juego, te reubican en algún lugar sin costo alguno Sin penalización por la carga ni nada, la carga la van a cancelar, pero no me quitan nada, ok, entonces Pues vamos a aprovechar eso e irnos a Oklahoma, aquí a lo nuevo Y vamos a ir hasta acá y bajar a Oklahoma otra vez cuando acabáramos la carga, pero no contaba con que pasaría eso, realmente no me acordé Pero bueno, realmente es bueno, porque ya podemos estar aquí en el nuevo DLC Sin tener que irnos tan lejos y regresar, así que pues vámonos, me voy a ir para aquí a Oklahoma City Es el único lugar que me permiten aquí en Oklahoma, así que ni modo, vámonos para allá y ver Ver si podemos agarrar cargas que nos den la vuelta por aquí, por estos lugares, ok, miren, me van a cobrar cero Confirmar Y pues en teoría ya estamos en Oklahoma señores, el nuevo DLC Vamos a darle a conducir Y ya estamos amigos, en Oklahoma capital Pues nada, así pasan las cosas a veces Nos reubicaron Nos quitaron la carga que estábamos haciendo, pero ya les dije, sin penalización Ni ningún cargo, ok Lo primero que quiero hacer aquí, antes de irnos a ver la ciudad y el estado Pues le voy a cambiar el GPS, porque un suscriptor me comentó que está muy pequeño y no lo alcanza a ver bien Y la verdad es que yo también le estoy batallando mucho Vamos a poner ya uno de tamaño normal No, esto no es esto, ¿no? Pero, ¿ahora cómo quito esto? Ni modo, voy a tener que despejar aquí el pedido, ok Voy a quitar aquí las fotos familiares Y voy a poner ahí el GPS, yo creo Sí, sí, es lo mejor Lo siento, pero bueno Aquí como quiera traemos A nuestras acompañantes Son cuatro, miren Ivona, Jasmine, Momiji Y aquí la niña que no sé cómo se llama Voy a poner ahí el GPS, miren, ok Muy bien Y aquí voy a quitar Ah, pues aquí se pueden poner las fotos familiares Sí, pero No lo voy a hacer Porque Se mueven demasiado Mejor hay un atrapasueños, ¿no? Sí Algo más mexa Bueno, de momento así, ¿no? 515 dólares Y nada Lo compramos Ahí está Ok, ahora sí Vamos a ver cuál es la carga que nos vamos a llevar Ok Son las 6 de la mañana Por fin es de día Pero en unas horas voy a tener que dormir Ni modo A ver Importe Por distancia ¿Cuál es la que me paga más? Uy Uy, amigos No, no Es que yo quiero andar aquí en Oklahoma un rato Entonces, miren Me voy a llevar esta Híjole, es que es muy corta Cero toneladas Capos para autobuses escolares Miren Texarkana En Texas Wow Clinton A ver aquí Muy corta ¿Qué es eso? Tractoras de terminal A ver aquí Está larguilla Pero muy corta No No, pues miren Sí me voy a terminar llevando Este Para Tulsa Ahí en Tulsa agarramos otro Ok Uy, pero no creo que alcance A ver si alcanzo Pero vámonos rápido Es que miren Expira en 42 minutos Y yo Voy a llegar en 47 Así que Si le meto prisa Si llego, eh Pero No, no se crean Bueno Híjole, no, no Saben que no me conviene Tengo que dormir No, 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 no Miren, yo creo que de una vez Me duermo mejor Ok Híjole, es que no sé Tengo que dormir en 4 horas A ver, esta dura Una hora 45 No, si alcanzo a terminarla Expira en 44 minutos Y voy a llegar en 46 Tenemos que meterle Porque si, si no Voy a llegar y no va a estar Así que Espero que me entiendan Híjole, hay semáforos amigos Hay semáforos Con la pena Pero me los tengo que volar Porque si no La carga desaparece Pero miren Vamos a ponerlas intermitentes Y ya con eso Entiende la gente ¿Verdad? Ah, miren Este está en verde Ok Solo me volé dos Ok A ver si alcanzo a llegar Y si no Pues ni modo Ahí disculpen por eso Pero ya les dije Es para alcanzar A agarrar la carga A ver amigo Dame chance Gracias Después Ahorita que ya tengamos La carga Ya no voy a manejar así Es en serio Ya Si lo vamos a hacer bien Pero Entiéndanme La carga está a punto De expirar Y Vamos contra tiempo Yo creo que ya Le estoy ganando tiempo Al tiempo Eso es un hecho Pero Por si acaso Oklahoma City Miren toda la infraestructura Todo lo que hay El desarrollo De la ciudad Por allá Está muy bien Hecho esto Espérate Espérate Aquí ¿Qué onda? Ok Aquí por la derecha Muy bien Si Uy otro semáforo Lo siento Pero no me puedo esperar Una Colorado Perdón Una Canyon Un Town Country Muy buenos vehículos Los dos Y Yo voy a entrar Por aquí Ahí está en verde Miren Está en verde Para la izquierda Patina mucho El camión No sé por qué Se derrapa mucho No me gusta eso Uy ¿Vieron ahí? Ese fue el control De tracción Vamos por aquí Por la izquierda Y aquí es amigos ¿Será que le gané Al tiempo? ¿O será que ya Se la llevaron? Vamos a descubrirlo Yo digo que si llegué Y que Que quedan como Diez minutos A ver Ah si está Miren Quedan dieciséis minutos Wow Si alcanzamos Amigos Muy bien A ver ¿Cuánto paga cuál? Treinta y dos Casi Y aquí Pues es igual Vámonos por este Capos para autobuses escolares Estas son cargas nuevas De este nuevo DLC Ok De hecho también hay cargas De autobuses como tal Escolares Y de hecho Hay lugares Por donde vas pasando Y hay cientos de buses Así de estos Miren ahí está la carga Que les digo Ok Muy bien Vamos a Acoplar la carga Ahí están los capos De bus Escolar Son seis Que carga más rara ¿No? Pero pues está bien Cero toneladas Es la carga más ligera Que ha existido En todo el juego Yo creo Pienso que sí Tal vez No, ahora sí Ahora sí lo vamos a hacer bien Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer bien la vuelta Con calma Muy bien Muy bien Y pues todo lo que vamos a ver ahorita Es nuevo Porque estamos dentro de El estado de Oklahoma El nuevo DLC Y tengo que dormir Y tengo que dormir en Tres horas Cuarenta y siete Y llego en dos Menos de dos horas Así que Todo está Perfectamente calculado A excepción de que Otra vez voy a dormirme Todo el día Sí señor Ya saben Lo mismo de siempre Me cambio para acá Ok Vámonos por aquí A la derecha ¿Será que me lo puedo volar? Yo creo que sí ¿No? Sí, nomás con cuidado Muy bien Miren la Duali Ram Duali Mega Enorme la troca Bien ancha De atrás Y atrás Un eléctrico Compacto Diferente Adelante La Ram Con motor Cummins Diesel ¿No? Y atrás Un eléctrico Compacto Mundos muy Diferentes Vámonos Vámonos Ok Es una ruta Muy corta 150 kilómetros Para el destino Tulsa Creo que vamos a una chatarrera Porque ahí dice Waste Management Manejo de desperdicios Entonces Entonces Va a ser una chatarrera O algo Pero no entiendo Porque Pues los cofres Los capos Se ven nuevos Entonces No creo que vayan Para el yonque O si Para el kilo No creo Entonces Ahorita Vamos a ver Qué tal Está el lugar Donde vamos A entregar Y si Si es un yonque No los voy a dejar Y me los voy a llevar No voy a entregar Y los voy a ir a vender Aparte Entonces No, no se crean Si tan solo se pudieran Ok Tulsa Miren Miren Aquí permiten Meterle hasta A 121 kilómetros Por hora Ahí se pagó Un peaje Ok Uy Me iba a meter A cargar diésel Pero Bueno Ahorita En la próxima Ahorita Si en la próxima Que vea Porque ya No quiero que pase Lo del capítulo anterior Aquí hay otro peaje Pero Puedo pasar Sin pararme Creo que sí Ah Está raro Miren No Ah Si me van a cobrar Miren Si me van a cobrar Dice ahí Ahí dice Miren Ya me cobraron Y dice Ahí te vamos a cobrar Ok Pero dice Usted siga moviéndose Le vamos a cobrar Sin que se dé cuenta Y si pasó Aquí va a haber una construcción Creo Es que ya estuvimos aquí En el video De pues Descubriendo Oklahoma En uno de los dos videos Que hicimos Con el W900 tuneado Pasamos por aquí ¿Recuerdan? Espérate Aquí derecho Ok Y voy para acá Muy bien Bien Ahí van a levantar Otra Carretera Por arriba Tulsa Llegamos Ya Aquí está La momilla Por acá Está el centro Creo que sí Bueno No tengo idea Bueno El centro De Tulsa Tulsa Oklahoma Ok 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 Me paré Demasiado Ok Y es por aquí O allá No yo creo que aquí No Sí En efecto Ahí está el fondo Creo que sí Ah miren Aquí está la empresa Waste Management A ver ¿Qué es eso? Ah miren Ahí es para tirar la basura Miren Plástico Botellas Y contenedores Ahí está Ya dice Cartón Bolsas Cafés Y Papel ¿Qué? ¿Qué dice? Híjole Déjenme Ah Papel Mezclado Plástico Botellas Y contenedores Periódicos Revistas Portadas De libros Aluminio Aluminio Y metal Latas Botellas Y latas Reembolsables Miren ahí Está para que Vengas a tirar Tu basura Y reciclar Y todo Que genial No sabía que hubiera Algo así Y Ah ok Pues Es como una recicladora Algo así En México También hay De estos lugares Pero aquí Lo hacen De una forma Más limpia Y ordenada Y por eso Lo vemos Diferente Pero Es lo mismo Aquí ya me fui mal Yo creo que Si los van a tirar Al kilo Los cafés Pero Ni modo Alguien venga y Sálvenlos Lléveselos Véndalos Oh Ya le di al poste Uy Cuidado ahí Ya Ya ahí está Así nomás Queda Muy bien Entregado Y subimos No Casi subimos De nivel Bueno es que Fue una ruta Muy corta Por eso 143 mil dólares Déjenme ver Ahora si Tengo que dormir Y cargar Diesel Entonces Uy No hay Estaciones Por aquí A ver A ver ¿Cuál va a ser La próxima carga? Sam's Club No es que van Muy lejos Híjole Ya me están poniendo Cargas bien lejos 112 mil dólares Paga esta Uff Paga mucho A ver si hay otra Aquí Esta Esta se agarra Aquí mismo Yo creo que voy a agarrar Esta pero Será ya en el próximo capítulo Señores Ok En el próximo capítulo Dormimos y cargamos El diesel La ventaja La ventaja es que La carga se va a agarrar En este lugar Happy Trucking No es que no es Silo No es que no es No es que no es Paga la energía De